Cuarto día de protestas de los agricultores con nuevos cortes de carreteras en varias comunidades autónomas como Extremadura con cortes en la A5 a su paso por Mérida. Y a ver ya si continúa por lo menos una semanita más o dos y conseguimos algo. Y contractores escoltados por la policía accediendo a la delegación del gobierno en Extremadura. El problema es que no podemos competir con países terceros, tales como Marruecos, Argelia, de Asia y por un motivo muy sencillo, porque ellos echan otros productos bastante más baratos, la mano de obra allí sabemos de antemano que es muy barata. En la comunidad valenciana nuevas protestas de agricultores han cortado la A7 a la altura de más a la vez. Vamos a intentar salir todos los días. Somos agricultores que queremos comer de lo que producimos. También en Bilbao un centenar de tractores han pedido precios justos y en Toledo los agricultores han intentado colapsar la capital manchega al intentar protestar en el casco antiguo. De cara a las movilizaciones convocadas este sábado por la plataforma 6F en Madrid, que ha anunciado que las marchas por las carreteras van a continuar, el gobierno ha asegurado que no le constan permisos. No me consta ninguna comunicación de convocatoria alguna de concentración en el centro de Madrid y en concreto en Ferraz. Además, el Ejecutivo intentará que los tractores no entren en Valladolid este sábado ante la celebración de los Goya. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad, no solo del evento, también de los ciudadanos de Valladolid. Frente a las críticas de los agricultores por la competencia de productos extracomunitarios, desde Bruselas han afirmado que los acuerdos de libre comercio con países extracomunitarios tienen un impacto positivo para los agricultores. Y han afirmado que los acuerdos comerciales con terceros países promueven las exportaciones europeas y no han causado distorsiones en el mercado de la Unión Europea.